Y por la tarde los deudos iniciaron la dura tarea de honrar la memoria de sus familiares fallecidos en San Sebastián Salitrillo, lugar hasta donde viajó Fátima Barahona. La caravana de los 12 cuerpos entregados a familiares de las víctimas de Hugo Osorio, el psicópata de Chalchuapa, salió del Instituto de Medicina Legal rumbo a Santa Ana. Cinco de ellos fueron llevados a la Casa Comunal del Cantón San Luis de San Sebastián Salitrillo, donde fueron velados por amigos, familiares y vecinos. Yo conocía a todas ellas, a la Lorena, a la mamá, a los míos, al papá de ellas y todas las muchachas, todos los conozco ya. Nosotros aquí somos nacidos y aquí crecimos y nos acompañamos y nos hemos quedado aquí. Los féretros de Diana Patricia Pérez Linares, Edis Patricia Pérez Linares, Jeren Lorena Pérez Linares y los pequeños Gadiel Ernesto Sigüenza Linares y Josué Gabriel Morán Linares. Estaban decorados con abundantes flores de todos colores. Porque ahí vivían nosotros, Jaime, cuando conocían a las muchachas, a nosotros, los conocían a nosotros, de chiquitos conocían a las muchachas. Sí. ¿Ustedes los vieron crecer? Sí, hasta venían a jugar con los otros allí, ella. Aquí termina el capítulo oscuro para esta familia salvadoreña. Sin embargo, la preocupación que el hecho se repita, genera intranquilidad a los habitantes de la zona. Todos sí los conocimos de vista, a tiempo que los vimos ahí, pero ya después sí, ya no los vimos ya, no sé qué pasó. A todos los preocupados, que más que todo, las cosas que están pasando, preocupa bastante. No sé por el día de mañana cómo va a ser. Es aquí, en el Cementerio General de San Sebastián Salitrío, donde descansarán cinco de las doce víctimas entregadas a sus familiares este día. Les darán el último adiós mañana viernes a las dos de la tarde. Con imágenes de Andy Morales, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.